N. Y. N. Récord y Producciones Nelson Osuna presentan Cita con el Folclor Hola que tal queridos amigos de Venezuela Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a otra Cita con el Folclor Y hoy pues celebrando el cumpleaños del gran folclorista nuestro amigo José Castillo Que nos trae preparado pues este gran banquete musical Que usted estará disfrutando a través de Televisora del Sur y Cita con el Folclor Sin más preámbulo vamos a empezar a disfrutar entonces De lo que será este gran parrandón en el cumpleaños de nuestro gran amigo José Castillo Cita con el Folclor Por no cuide el capital no tengo pa' comprar un flujo Una hojilla pa' afeitarme Miren como ando chibú Etapa con el agriculture Miren como ando chibú Y Miren como ando chibú Miren como ando chibú Estaba acomodadito y quedó así por pajú Un hombre como era yo, ya lo adoré a luz Mujería fue enamorado y comía mejor menú Tenía mil quinientas veces de puro ganáusemú Y para todos los diciembre me entrenaba una bailú Cuando tenía regal, quedé limpio por pajú Besos en la vida real Un hombre como soy yo, la chelosa y tal del lunes Todos los fines de semana vivía en San Paraguncú Tenía amigos por montones, puros bichos, corbatú Hasta llegué a conocer a la ciudad de Moscú Ahora que te quedé arruinado, yendo loco como un cuchillo Cuando paso por la calle, me da que se hace la cruz En estos días me dijo uno, hay chico que quieres tú Anda que te muerdo un perro, o te matímele tú Por eso para la oreja, todo aquel que siembla tú Que cuide bien su dinero, y no haga mucho Por si yo no sabe cuánto, lo va a matar un patatú Pero pa' lo menos tiene los reales pegatáú Quedé limpio por pajú ¡Muchas gracias! Para todas las chicas lindas Que me vendí a medio lado, que saben que yo quedé limpio hace cuatro años Perdí todo el capital Para que se lo sepan Ni duelen que yo me limpio, porque este que está aquí Recuperó el capital Seguimos ante el mismo cotrista Oigan, lo marcadito no la verdad Lo más reciente, hace un mes que salió al aire Por ahí están vendiendo los discos Para que lo quiera comprar Se llama Recuperó el capital Y así dice maestro cotrista Recuperé el capital Ahora sí soy billetú Ahora me baño el piscin Y me enjuago con champú Hasta aprendí tejidino Ingles-jarabindo Pa' que la gente no diga Que sigo siendo tierrú Ahora voy a hacer mercados En el Catradona Plus Uso puro brand y levi Nomás chumbo fundillú Termino de comprar un avión Y el piloto es el mechú En estos días visité A Cuba, China y Perú Y tuve una reunión con Obama en Hollywood Discutí con Jackie Chan Por un listo de aracú Fue tan grande el encontro Que hasta peleamos kung fu Menos mal que yo había visto La comiquí de Cocú Como soy como el silbo Y en Grandot y Cadillú Todo el hueso de la frente Se lo puse Chicholú ¡Juba! Recuperé el capital Compadre En este año Compro una Jumbo ¡Juba! 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 Para la Cuaima Para todos los cumpleaños Que están en esta maravillosa fiesta Cumpleaños De mi amigo José Castillo ¡Ahí vamos! Estoy bien recuperado, con buena suerte y salud Quedar limpio me dio fama, estoy más pegado que un ramplú Me entrevistó don Francisco ayer en Venevisión Plus ¿Quién le duele a que se está? Comento lo vaporú Termino de comprar un ato, como un suelo y abestú Con diez mil vacas paridas y mil caballos colú Chigui del cochinú y bajo, y de los bichos conchú Galapagü y deletay, tengo un caño moralú Y de ñapa mis obreros, andan en pura jailú El que me apoya y me ayuda, le pagué con gratitud Diferente a mi mujer, que hasta me cambió el menú Frijoles para pareado, dejaba los huevos cru Ahora como tengo plata, ha cambiado de actitud Y en las mañanas la arrullo con canto de tutu Tutu, 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 muchas gracias ¡Jupa!